¿Te has puesto a pensar alguna vez en la vastedad del universo y en todas las probabilidades que ahí habrían? Probabilidades de todo tipo y en todos los niveles. Esto también incluye a las probabilidades que a veces decimos como que ocurre una cosa en un millón o tal vez nunca más. En el universo, en una de sus galaxias, en uno de sus sectores, en uno de sus sistemas o hasta en un solo planeta, a veces las probabilidades de que algo muy extraño suceda es casi imposible. Hasta que ocurre. Y en este planeta muchas de esas extrañas coincidencias ocurren más seguido de lo que pudiéramos pensar. Como por ejemplo que dos balas disparadas en distintos lugares y a la velocidad que van, impacten entre ellas. Sin embargo, esto ha ocurrido y más seguido de lo que podemos pensar. Está bien, es extraño y muy difícil, pero hay casos. Sin embargo, existen otros casos como que entre los siglos XVII y XIX hubieron naufragios iniciando en el año de 1664, un 5 de diciembre, en el Estrecho de Menai, en Gales. Todos se ahogaron menos un hombre llamado Hugh William. 121 años después, en 1785, un 5 de diciembre, se volvió a repetir esta tragedia, sobreviviendo un tal Hugh William. Mucha coincidencia, ¿cierto? Aumentemos una más cuando en 1820, en ese mismo estrecho ocurre otro accidente donde todos mueren, menos uno, un hombre llamado Hugh William. Aunque algunos investigadores dicen que este último accidente ocurrió en verdad un 5 de agosto. Aún así, existe algo extraño en esta fecha, y con ese único sobreviviente. Hasta aquí coincidencias demasiado extrañas como para dejarlas pasar, y sin embargo, tenemos más. Cuando en el año de 1898, Morgan Robertson escribe el libro Futilidad sobre cómo un barco de dimensiones gigantescas con compartimientos de estancos, lo que lo volvía, según sus diseñadores, casi insumergibles. Con la ruta del Atlántico Norte y mientras viajaba, chocó contra un iceberg por estribor en una noche de abril en donde la visibilidad era muy difícil. En su libro, muchas personas murieron por la falta de barcos salvavidas, porque se pensaba que este no se podía hundir. ¿No te parece que está copiando lo que le pasó al Titanic? ¿Cómo podrías si este libro fue publicado 14 años antes que el Titanic se hundiera? Si crees que la coincidencia es demasiada, te sorprenderá saber que en el libro El barco que se hundió se llamaba Titán. Coincidencias misteriosas que me dices de los distintos casos que les pasa a los gemelos. Uno de esos casos ocurrió en la ciudad de Raj, en Finlandia, y fue muy sonado cuando el 6 de marzo del 2002, a las 9 y 30, uno de los gemelos de 70 años fue atropellado mientras estaba en su bicicleta. Su hermano desconocía este hecho, y aproximadamente dos horas después él también fue atropellado en esa misma carretera mientras montaba su bicicleta, a kilómetro y medio del accidente de su hermano. Si es que todos tenemos un principio y un final, algunos dirían que los gemelos tienen esto mucho más marcado. ¿Qué extrañas coincidencias pueden pasarle a las personas y en especial a los gemelos? Como si sus destinos hubieran sido uno solo hasta que se separaron al nacer. Si aún te queda una pizca de dudas sobre estas coincidencias, aquí compartimos tal vez uno de los casos más inverosímiles. Cuando en 1939, en Ohio, nacieron unos gemelos que fueron puestos en adopción, separados a las tres semanas. Crecieron en familias diferentes y no tuvieron contacto entre sí e incluso cada uno les dijeron que su hermano falleció en el hospital. Por extraño que parezca, cada familia los nombró Jim. Ya en la adultez a los 39 años, en 1979 ambos se volvieron a reencontrar y al ponerse al día descubrieron coincidencias espeluznantes que podría asustarlos. Ambos medían 1 metro 80 y pesaban exactamente 82 kilos. A ambos les fue regalado un perro de niños en sus respectivas familias. Y lo curioso es que ambos llamaron al perro Toy, además que ambos iban con sus familias a vacacionar a St. Peter Beach, en Florida. Ambos se casaron con mujeres llamadas Linda, de las cuales ambos después se divorciaron, para después casarse con mujeres llamadas Betty. A sus hijos cada uno lo llamó James, pero su segundo nombre, que era Alan, se diferencian por una L. Ambos trabajaban en la jefatura del sheriff en sus respectivos pueblos, además que cada uno tenía como pasatiempo la carpintería. Consumían la misma marca de cigarrillos, así como de cerveza, entre otras cosas. Cuando su caso se hizo conocido se volvieron famosos y aparecieron en varios programas, así como también estuvieron puestos a prueba por distintos psicólogos y especialistas investigadores. Al final, muy a pesar de los escépticos, las pruebas muestran la veracidad de su historia. Coincidencia total a pesar de haber vivido separados por años, a más de 60 kilómetros de distancia en distintos pueblos. ¿Qué probabilidad hay que tantas coincidencias ocurran así en estos casos? Comparte este video y dale me gusta si te ha gustado el tema de hoy.